Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial desde La Unión en el departamento del Palle del Cauca. Nos encontramos con el señor Gabriel Impatá, un gran artista nuestro que se dedica al arte de la pintura con la boca, dado que tuvo un accidente en años anteriores y le inmovilizó todo su cuerpo. Solamente con su boca puede expresar sus sentimientos en el arte. Vámonos precisamente al lugar donde está don Gabriel Impatá para entrevistarlo, para saludarlo. En esta mañana de sábado aquí en La Unión, departamento del Valle del Cauca. Don Gabriel, muy buenos días. Mi saludo cariñoso para usted. Y muchas gracias por recepcionarnos en su casa para esta nota periodística en el canal de OZ Producciones. ¿Cómo le ha ido? Gracias a usted por venir. Bien, bien equipo, pasando el tiempito. Bueno, y bueno, lo primero, dándole gracias a Dios por la vida, ¿no? Nos da diferentes oportunidades y qué bueno que usted no se haya quedado en el silencio de la tristeza por lo que le sucedió, sino desarrolló un arte dedicado quizás al mismo Dios, ¿no? Sí, realmente cada día es un día más de aprendizaje, un día más que hay que vivirlo y vivirlo con intensidad. Aprovechar lo que tiene a mano y tratar de disfrutarlo al máximo. Perfecto. ¿De chico le gustó siempre entonces la pintura o tenía otros artes desarrollados? No, no, de joven me gustaban las manualidades. La pintura la vine a aprender fue ya últimamente. Todo lo que sea de barroco, talla en madera, por ejemplo, ese cuadro que hay allá, ese crucifijo, eso lo tallé en madera. Y me gustaba hacer todo lo que sea manualidades, pero pintar no, nadie me pasaba por la mente. Oh, claro. Y bueno, ¿el taller en madera solamente tiene esta muestra o tiene varias? No, acá solamente esa. Las otras, pues yo las hacía, las regalaba casi por lo regular. Bueno, como buen paisa no es egoísta con lo que hace, ¿no? Lo entrega a su público, a su gente. Sí, cómo no. ¿Y su familia viene regularmente a saludarlo? ¿Con regularidad pasan por acá? No, mis hijos me visitan, yo voy mucho donde mi mamá, mantengo casi por lo regular allá. Tengo dos casas. Acá es donde mi mamá. Mi mamá vive acá en la Unión también. Qué bueno. Y bueno, usted tiene, uno siempre dice que su esposa es la segunda madre. Lo consideramos de esa manera, ¿cierto? Y doña Inés, ¿cómo se ha portado de bien con ustedes? No, pero imagínense, si no fuera por ella, ¿qué sería de mí como dice el cuento? Sí. Qué bonito. Bueno, ¿y cómo es el día normal suyo aquí en la casa? Desde que abre sus ojitos, ya que Dios nos da la oportunidad de despertarlos cada día. Pues hay veces me dedico todo el día a pintar, otras veces todo el día a descansar, ver televisión, salgo poco, porque realmente aquí en la Unión no hay mucho para dónde salir. Y pues que tampoco soy muy amante de la calle. Es como, es decir, yo hasta el momento no he podido aceptar de que la gente lo mire a uno como cosa rara. ¿Pasa? Sí, constantemente. ¿No? De la oportunidad. Es un maldito. Sí, la discriminación es impresionante. Entonces, pues, yo como para irme para el parque, a que me estén mirando por allá, no, no soy ese tipo. ¿Pero no pasa de observarlo, de mirarlo o de pronto le hacen algún comentario? No, no, solamente mirar. Anteriormente me hacé mucho comentario porque como yo manejo las sillas con la barbilla, la gente pensaba que era que yo le hablaba a la silla. Y me paraban y me preguntaban. Y yo a veces por tomarle el pelo les decía que sí, les seguía el cuento. Pero realmente yo no le hablo, yo simplemente la manejo es con la barbilla. Claro. Es increíble que en pleno siglo XXI estas cosas sucedan, ¿no? Y seguramente es por la inocencia, digámoslo de esa manera, de la juventud, ¿no? Sí, no, y no solamente la juventud, sino que, es decir, acá en la Unión soy el único que la... Aquí hay varias personas que tienen sillas eléctricas. Pero yo soy el único que la manejo de esa forma. Entonces la gente, yo no sé por qué salió con el cuento. ¿A qué se dedicaba? Me decía su esposa que conducía un taxi, ¿no? Pero, ¿qué otras actividades tenía ya de muchacho? Pues, primero yo vendía mercancía. Ando joven, digamos, mis 17, 18, 20 años. Y ahí en adelante me radiqué en Cali. Puse una tienda de granos, de agarrotes. Y tuve la tienda como 12 años. Pero, pues, como dice el rebrán, me quiebré. Me fui a la quiebra, me puse a trabajar. Trabalé dos años en una empresa. La empresa se acabó. Entonces me dediqué a manejar taxi. Ya últimamente tenía mi taxi propio, cuando me pasó el accidente. Eso ha sido como toda la historia de mi vida. Claro que sí. Y, finalmente, ¿hay quién está pagando por lo que le hicieron? Pues, no, porque los mataron. Ah, ya. Entonces, rapidito, rapidito pagaron con su propia vida. Pero no porque llegué a tomar retracción por mi propia mano y no la policía. Sí. Porque eran atracadores reconocidos. Entonces, la policía, en ajuste de cuenta con la policía, murieron. Ya cuando empieza a tener su recuperación y queda en la condición que actualmente está, ¿cómo toma la decisión de hacerse al arte de la pintura? Bueno, primero, inicialmente en mi casa yo puse un videoplay. Videoplay, venta de minutos, dulcería, bueno. Y estuve como unos cuatro o cinco años de negocio. Pero la gente se aprovecha de uno porque lo ven en esta condición. Entonces, lo que hacían las empleadas eran robar y robar y robar y robar. Hasta que dije, no, trabajando para los demás. Tampoco. Un día cualquiera me dio por ponerme a armar el árbol genealógico de mi apellido. Porque mi apellido es único. Sí, sí, sí. Realmente, y es que es único. Todo, toda aquella persona que lleve el apellido empatada en primero, segundo o tercer grado, tiene que ver conmigo. Yo tengo, yo armé el árbol genealógico. Yo tengo registrado más de 380 personas y he hablado con más de 250. He hablado con ellas por teléfono, por Facebook, por las redes sociales. Entonces, todo aquel que lleve el apellido empatada, primero, segundo o tercer grado, desde que sea empatada, tiene que ver con mi familia. La parte genética viene de Italia. En Sudáfrica hay unos empatades, pero no tienen nada que ver con la parte genética mía. La parte genética mía es 100% indígena, colombiana. Los empatades que encontré en Sudáfrica son afros, totalmente diferentes, nada que ver con la parte indígena. Entonces, en la parte occidental, bueno, claro que ya por razones de migración en Europa ya hay muchos empatades, pero que pertenecen a la parte indígena colombiana. Ya los africanos, eso ya es otro paseo. Claro, claro que sí. ¿Y personas de qué lugares del mundo, con qué personas de lugares del mundo ha tenido contacto? ¿De Europa, de Estados Unidos, de aquí a América? No, con empatades. Sí, sí. Que tengan relación con su apellido. No, con mi apellido hay mucha gente en muchas partes. En todas partes. En todas partes, inclusive hay uno en Miratos Árabes y hay otro en Dubái. Para quedarnos camellos. Bueno, aprovechemos la oportunidad y las cámaras del canal de OZ Producciones para que usted le envíe un saludo a ellos y que vengan a visitar a don Gabriel. Gabriel, nosotros hemos venido desde la ciudad de Bogotá a hacerle esta nota especial a don Gabriel, a doña Inés, a este hogar tan lindo, para destacar su talento, su belleza artística. Bueno, un saludo muy, muy especial a todos los empatades indígenas, de raza indígena colombiana, que hoy en día se encuentran en diferentes países del mundo. Realmente somos una raza muy, ¿cómo es que se le dice a la gente? Muy andariega, que les gusta esparcirse por todos los países del mundo. Hasta el momento, creo que hay uno en Japón. ¿Cómo le parece? Eso se mueve por todas partes. ¿Y a alguno le ha prometido venir al Valle de la Unión cuando estén por ahí en algún ciclo de vacaciones? No, realmente, bueno, a unos de España, inclusive han venido a conocerme y todas las cosas. Yo lo conocía muy poquita gente, realmente, de la apellida empatada conocía poquito. Pero cuando me puse a armar el árbol genealógico, sí que he conocido gente. Y han venido a visitarme desde España. Una señora de Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, vino a conocerme. Somos familia, pero nunca nos conocíamos y vino a conocerme. Otra que es de Belén de Umbria, no nos conocíamos y está viviendo en Inglaterra. Y cuando vino a Colombia a visitar su familia, también vino a conocerme. Qué bueno, excelente. ¿Su estilo en la pintura cómo llama y está hecho sobre qué material? Solos videos. Leursos videos. Los videos. Los videos. Las re Struellas en España. Los videos. Los videos que están haciendo en Argentina. Los videos.